Claro que puedes quitarte la sudadera o quitarte la camiseta y que te sientas bien. Claro que puedes conseguir eso, no es algo complicado. Simplemente lo que hay que hacer es, sé lo que hay que hacer, aplico. Día va y día viene. Cosas extrañas, radicales, estrictas, no, pero cada día tengo que hacer. Y con el paso del tiempo y con esa constancia va a llegar a un punto en el que digas, me cago en la leche. Como cada día he estado haciendo un granito, se ha construido una montaña. Pero si lo que estás haciendo ahora no te está funcionando y realmente estás en una situación que no te gusta, tú y yo veo el potencial. Veo el potencial de mucha, mucha gente cada día y tengo la máxima confianza de decir de que es cuestión de aplicar, es cuestión de hacer y tiempo, ¿vale? Es que es así de simple. Lo puedes hacer y no es cuestión de, ah, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pon ese esfuerzo diario con lo que realmente tienes. Aplica, sigue y sigue.